Se han puesto los zapatos de María la Loca. Vamos bien, vamos bien con María. Nuestra watchman. Bacano, listo. Gracias María, ahí se le puede alzar eso. Hay una que le manda como la sujeta. Entonces no hay problema. La jala, pelea, abre la puerta. Y se abre la puerta. Vamos a sujetar la mano a su merced como si los dos grandes y bonitos. Y empieza su forcejeo, papá. ¿Listo? Y abre la puerta. ¿Listo? Vamos con otra ya. Más. Esa. Sí, alguien es prisa. Vamos con otra ya.